Recorriendo plazas de la región de O'Higgins Una producción de ProfesorToledo.cl Hoy visitamos la Plaza de la Comuna de Paredones Entregamos a continuación la información que Wikipedia.org ofrece sobre la Comuna de Paredones Paredones es una comuna de Chile de la provincia de Cardenal Caro en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins de Chile Integre junto con las comunas de Plasilla, Pichilemu, Chépica, Santa Cruz, Pumanque, Palmilla, Peralillo, Navidad, Lololo, Litueche, La Estrella, Marchigüe y Nancagua el Distrito Electoral Nº 35 y pertenece a la 9ª Circuncripción Senatorial de O'Higgins En el año 1646 se indica como el nacimiento de este auténtico pueblo campesino ubicado a 200 kilómetros aproximadamente al suroeste de Santiago y a 46 kilómetros de Pichilemu Está asentado en una pequeña planicie rodeado de quebradas y cerros que justifican plenamente su nombre Paredones destaca por su arquitectura de adobe y teja como así también la producción de quinoa cereal que ha reemplazado perfectamente al arroz debido a sus propiedades siendo muy utilizado en la elaboración de diferentes platos de la gastronomía tradicional Se pueden encontrar diversos tipos de artesanía como chupayas de teatina y paja de trigo de cutemu y carrizalillo mantas, choapinos y brazadas costinas de la localidad de Cabeceras Demografía La comuna de Paredones abarca una superficie de 562 kilómetros cuadrados y una población de 6.695 habitantes según el censo del año 2002 Del total de la población, 3.133 son mujeres y 3.562 son hombres Lugares de interés Bucalemu Poblado a 35 kilómetros al sur de Pichilebu En la laguna de Bucalemu es común encontrar cisnes de cuello negro A los casi 4 kilómetros de playa en los cuales se desarrolla una abundante pesca principalmente de merluza y jaivas Salinas de Lovaldivia Ubicada a 18 kilómetros de Paredones Es posible conocer el proceso de extracción de la sal de costa Se encuentran activas de octubre a marzo San Pedro de Alcántara Ubicado a 69 kilómetros al sur de Pichilebu Segundo poblado más antiguo de la comuna de Paredones Se formó alrededor de un convento franciscano Su principal atractivo es su arquitectura Es una zona típica y un lugar donde también su iglesia destaca por su arquitectura y antigüedad Ya que data del siglo XVIII A pocos kilómetros de San Pedro de Alcántara Camino a Cutemu Se encuentra la misteriosa Piedra del Sol Vestigio único de la ruta incaica en la región Parroquia y Museo Parroquial de Paredones La construcción de la parroquia se remonta al 20 de enero de 1884 Fecha en que fue colocada la primera piedra El museo está ubicado en el interior de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves Y cuenta con piezas que datan de principios del siglo XVI De incalculable valor histórico y religioso Se debe destacar que en 1646 Llegó a Paredones una imagen de la Virgen de las Nieves La que se mantiene hasta el día de hoy Lo anterior permite establecer que el primer poblado de la comuna fue Paredones El templo fue dañado por el terremoto de 2010 Por lo que fue restaurado y reabierto en febrero de 2015 Dejamos hasta aquí la información que ofrece wikipedia.org Sobre la comuna de Paredones Recorriendo plazas de la región de O'Higgins Una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, denle un me gusta Compártalo en sus redes sociales Y suscríbase a mi canal Muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.